¿Qué pasa cuando se enfrentan cabreros y militares? Mis tropas arrasarán a tu ejército de campesinos y yo te ensaltaré esta espada en el corazón. Ese será el final de la historia del gran miriato. Teodoro vino a verte, ¿verdad? Te dijo que éramos un ejército de dos mil hombres. Y tú lo creíste, ¿verdad? ¿Qué pretendes, Insínuas? Somos muchos más que dos mil hombres. Engañamos a Teodoro porque sabíamos que vendría arrastrándose a contártelo. Tu ejército se va a encontrar con una sorpresa que no espera. ¡Atención a la retaguardia! ¡Replegaos! ¡Atención a la retaguardia! No vas a matarme Lo sé No soy un experto en torturas como vosotros No sé hasta dónde serás capaz de aguantar Júrame por tus ancestros Que si te digo dónde estás, Aria Me dejarás vivir Te doy mi palabra No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacéis? ¡Volved! ¡Coged las armas! ¡Coged las armas! ¡Coged las armas! ¡Suscríbete! 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 No, padre. Mario. Ahora tú, tú eres el jefe de Caurón. No, padre. No. Hemos vencido. Sí. Pero ahora más batallas. Ganaremos también. Por Bárbara. Por Altea. ¡Por Hispania! ¡Por Hispania!